Continuando con nuestro recorrido, una de las cosas más fundamentales de dicho recorrido es que tengamos una breve historia de lo que se ha hecho en esta paga. Entonces vamos a ver que la mayor iguara mato, que era productora, nos va a dar una breve historia de lo que se ha hecho. La Hacienda Santa Teresa fue fundada en el año 1796 por el señor Tobago, en donde por la guerra de la independencia se tuvo que ir y por motivos ajenos se quedó como patrimonio cultural histórico de Estado de Aragua, municipio Garanga, en Concejo. Hoy patrimonio de nuestra sociedad bicentenario está al alcance del público de la Hacienda Santa Teresa en el escenario ideal para fiestas privadas, actividades deportivas y eventos corporativos, entre otros, y actividades recreativas. Pueden venir de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, el recorrido de la parte del ron y se tiene que pagar dependiendo de las edades. ¿195? ¿115? Las rutas son, las rutas son, la ruta del ron, centro de Catato, zafra, culbec y ron, la bodega Santa Teresa, top bar, paseo encuestre, daguerro tipo, pipe bar y el recorrido de la historia de la tradición de la Hacienda. Ahora sí, ya llegamos al fin, a una parte del fin de nuestro recorrido. Nos vemos en otra. ¡Gracias!